Voy a ser la madrina, ¿verdad mi amor? No te preocupes, no le voy a decir nada a Francisco. ¿Por qué no me cuentas? ¿Crees que no sé por lo que pasas? Con esos ojos es una pena que estés tan triste, Rosita. ¿El amor duele? No. Si duele, no es amor. Temo abuso de ti. No. Sabes que cuentas conmigo, ¿verdad? Sí, Margarita. Y si lo sabes, ¿por qué no me cuentas qué te está pasando? Mi mamá y yo estamos muy preocupadas por ti. ¿Tú crees que eso es justo? No. Gracias. No. Todavía no me des las gracias porque aún no confías en mí. Ya me voy, ma, si no llego tarde. ¿Y por qué quiere Gregorio hablar contigo a esta hora? Luego te explico. Mamá, Rosita sigue muy mal y tampoco dice nada. Ha de ser por ese muchacho. Pero mejor no digo nada. Vete, que si me quedo platicando contigo no vas a llegar nunca. Está bien. Cuidas a mi hijo, ¿eh? Gracias. Escuché que le jalaras al baño. Es que todavía no hago. ¿Y qué esperas? Por las ganas, abue. Sin ganas no puedo hacer. Ay, me dijiste que te dolía la pancita. Sí, pero ya no, ya no me duele la panza. Buen día, David. ¿Me lleva una taza de café al despacho, por favor? Ya se la llevo, señor. Quiero compartirlo contigo. ¿Tú quieres compartir café conmigo? Déjame decirte, Ignacio, que hoy estoy de muy buen humor y no voy a permitir que me lo cambien. No, bueno, eso no depende de mí. ¿Nacho? Tómate un café y espérame. Ahorita vengo. Dime. No puedo dejar de pensar. ¿En mí? No te hagas el chistoso. Está bien. Habla, ¿qué quieres? No le puedes proponer matrimonio a Margarita. Eso tú no lo decides. Tú te vas a casar con Chantal y yo escogí a Margarita para que sea mi esposa. Es que no puedes. ¿Y tú crees que algo o alguien me lo va a impedir? Amarte así es la más grande locura. Niños, ¿ustedes juntaron este dinero con la obra? Sí. Este frijol la necesita, don Pedro. ¿Este dinero alcanza, abuelito? Niños, ¿alguna vez les conté quién fue el gran titiritero? No, no. Yo. Yo fui el que inventó los títeres. Esta es otra de tus historias, abuelito. No, de veras esta no. Esta es verdad. ¿Quieren ver una sorpresa? Ajá. Bien, no se me muevan. Ahora regreso. Abuelita. Sí, hijito. ¿Tú inventaste algo? Sí. ¿Qué? Yo inventé a don Pedro. Me parece que tu abuelita es otra mentirosa. Mi abuelito ya estaba inventado cuando yo nací. Si es para mí, di que no estoy. Está bien, Rosita. ¿Bueno? Lo siento, Rosita no está. Llama más tarde. ¿Tu nombre? Sí, claro. Le diré que llamaste. ¿Qué? Dice que es tu novio. Temo. No es mi novio. Nunca más vuelvo a hablar con este traidor. Es igualito a ti, abuelito. Ahora sí me creen que yo fui un gran titiritero. Él se llama don Pedrito. Hola, niños. ¿Cómo les va? Muy bien, don Pedrito. ¿Les gusta? Mucho. ¿No los puede regalar, don Pedro? No, frijolito. Es un recuerdo. Y los recuerdos se conservan. Los recuerdos sí, pero el dinero no. ¿Saben, niños? Este dinero no puedo aceptarlo. Pero es que no queremos que cierren el frijol, don Pedrito. Yo tampoco quiero, pero este dinero no sirve para salvar el frijol, pero sirve para ayudar y para salvar otras cosas mucho más importantes. ¿Me podrían ayudar? ¿Me podrían ayudar? Claro. ¿Sí? Sí, don Pedrito. Perdón por la demora, Gregorio. Oh, por favor. No hay problema. Siéntate, Margarita. Gracias. ¿Tenemos tiempo? Acabo de llamar a la oficina del prestamista y su secretaria me dijo que está demorado. ¿Un café? Sí. Por favor. Te vas a casar con tu patrón. ¿Qué dices? Cualquier mujer en tu lugar aprovecharía eso. Te vas a casar. Yo no me voy a casar con nadie. Margarita, yo no dejé de quererte. No te olvido. Muchas gracias. Veo que sí tenía razón. ¿Por qué dices eso, hijito? Frijolito dice que usted y mi abuelito son novios. Ay, ay. Bueno, creo que se nos está haciendo tarde, ¿no? Vámonos. Sí, Evangelina, tienes razón. Se me había olvidado. Vámonos, vámonos. Vámonos. No puedo arriesgarme, mi amor. Tómate tu tiempo para que estés contigo a solas. No te enojes. No le conté nada a Margarita. Porque yo siempre llego a tiempo. ¿Qué pasaría si un día no llego? Vete a casa de tu tía. ¿Pero cuántos días me tengo que ir? Tómate el tiempo que quieras. Pero cuando regreses será porque entendiste que este negocio es de los dos. No te enojes. No te enojes.